Buenas tardes mi gente linda, bienvenidos a un nuevo video de mi rinconcito feliz con Luis Salmonte desde República Dominicana. Me encuentro en la casa de mi amiga Roseli para mostrarle todas las bellezas que ella tiene en su hermoso jardín. Comenzando por esta cinta, miren que hermosa, esta cinta amarilla, miren que bella, tiene un jardín de bandas. Miren que hermosas estas palmas, miren preciosísima, miren que hermoso cactus mis amores, miren esta belleza, miren ella tiene todo decorado con esas pinajas, miren que hermosas, suculentas también, miren estas orquídeas, estas bandas preciosas. Por aquí tiene una vinca floreada, que hermosas, miren todas esas palmeras, que hermosas, miren ella, miren otra cinta blanca, miren que linda, todo hermoso. Por aquí tiene una planta de limón, en la planta de limón, en la planta de limón, en la planta de limón, miren que bella. Por aquí tiene unas bandas floreada, miren, de un arreglito que ella tiene por aquí, con esas pinajitas, miren esas bandas, miren que hermosa, bella, miren, todo lindo, están preciosas. Por aquí tiene unos cactus, miren que hermoso, miren que hermoso, miren que hermoso, miren que hermoso, miren que hermoso. Y por aquí tiene un arreglo de orquídeas, miren que hermoso. Rosy ven y explícame cómo tú cuidas tus orquídeas, que están hermosas, miren, que están preciosas. Miren esta cinta, miren esta cinta, ¿cómo le llaman a esta cinta? Este es un lasto de amor. Exacto. Preciosa, muy linda, yo no te voy a enfocar. Miren estas orquídeas. Una banda mini. Una banda mini, dice mi amiga Rosy. Miren esta marita, qué linda. Estos son angelitos, como nosotros los conocemos. Es un hermoso arreglo de orquídeas y lazo de amor que ella tiene. Miren estas otras bandas, qué hermosa. Están floreadas y con varitas florales todas. Miren, miren qué hermosa. Están bellas. Espero que les guste este contenido aquí, en casa de mi amiga Rosy. Miren más banda por aquí. Miren qué hermosura, qué belleza. Estoy más que feliz aquí en la casa de ella. Miren esta bicicleta, como ella la tiene decorada con suculentas. Por aquí tiene vincas. Miren qué hermosa. Así se miran. Este panorama, miren, bellísimo. Miren toda esta tinaja que ella tiene por ahí. Preciosa. Vamos por este lado. Miren qué hermosa. Miren estas florecitas. ¿Cómo le llaman a estas florecitas? Esto es hermoso. Se ponen bellas. Ella tiene por aquí anturios. Miren qué lindo. Pintalabios. ¡Wow! Por aquí, miren, otro arreglo de orquídeas banda. Miren este color tan hermoso. Miren. ¡Wow! 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 Esto es una belleza de jardín que tiene ella. Miren este anturio. Miren este color tan hermoso. Miren, por aquí ya tiene más orquídeas. Miren. Esta no es tan en floración, pero miren qué hoja tan hermosa tienen. Miren, por aquí tiene Begonia, la cruz de hierro. ¡Qué hermosa! Preciosa. Miren este santurio. Es hermoso. Toda una belleza. Todo un espectáculo de Begonia, cruz de hierro. Me viste ella. Miren, por aquí tiene más orquídeas. Miren qué belleza de hoja. Gran Matofilio. ¿Perdón? Gran Matofilio. Gran Matofilio, mis amores. Miren por aquí los santurios. Miren qué bellos. Miren esta belleza de anturios. Precioso. Por ahí tiene Paleanostis. Miren qué hoja tan bella. Por aquí tiene un cuerno de venado, cuerno de arce, como le llamen. Y por aquí tiene otro arreglo de... Orquídeas. Ella es muy amante a las orquídeas. Miren esta belleza. Todo un espectáculo que ella tiene en su jardín. Por aquí tiene una graonema. Miren qué bella. Y miren esta belleza, mis amores. Miren. Miren, costa hermosa. Preciosísima. Riquísimo. Miren esto, mis amores. Por aquí tiene un... Vendrobium. Miren qué hermoso. Toda una belleza. Todo un espectáculo. Miren. Miren. Miren esta glauña más roja. Qué hermosa. Una begonia rosada. Morada. No sé cuántos colores que tiene. Están hermosas. Miren esta planta. Me parece que estas son las semillas hechas a una campana morada. Esta es una enredadera. Miren. Miren qué hermosa. Por aquí ella tiene un aloe. Miren. Está floreado. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. Por aquí tiene las suculentas. Otro arreglo de orquídeas. Precioso. Miren. Por aquí tiene una catleya blanca floreada. Miren qué hermosura. Qué belleza, mis amores. Por aquí ella tiene unos ajíes. Miren. Y ella tiene sus ajíes aquí en el patio. Quiero ver si puedo mostrarle la flor de la enredadera. Miren qué hermosa, miren. Preciosísima. Miren esa manzanilla y esas son fresitas. Por aquí tiene fresa. Miren. Y por aquí tiene manzanilla. Wow. Y así la manzanilla. Está criando ahí. Está criando. Por aquí tiene un croto. Miren qué color tiene este croto. Miren. Estas son las semillas de esta planta, miren. Qué cosa tan hermosa. Aquí tengo una catleya alba. Catleya alba, miren. Hermosa, miren. Que Dios te la bendiga. Y le bendiga su hogar tan bella, su casa, su jardín. Muchas bendiciones, miren. Miren, miren qué lindo. Miren este croto. Quiero mostrarle un croto que vi por allí con un color bien rarito. Miren. Miren qué cosa tan bella. Miren este croto. Se llama Cristo de novia. Cristo de novia se llama este croto. Miren qué color tan hermoso. Espectacular ese color que tiene. Miren esta belleza. Así está el jardín de mi amiga Roseli. Roseli, muchas bendiciones. Gracias. Para tu planta, para tu familia. Mis amores. Si les gustó este hermoso recorrido. Denle un dedito arriba. Suscríbanse a mi canal, mi rinconcito feliz. Y no olviden activar la campanita. Para que YouTube le notifique cuando suba un nuevo video. Bye, bye. Bye, bye.